A voltear, ¿quién empieza? ¡Tres, dos, uno! ¡Demonio! Soy el demonio, yo estoy sobornando a tu testimonio Estoy saltando las vallas, eres un experimento, cobaya de insomnio Eres el demonio, yo soy San Pedro Porque pa' quien entra al suelo, pertenecto parte de los jueces Eres un demonio con dos corazones y los dos me pertenecen A mí me pertenecen el tercero además Bienvenido a las legiones de Satán Tú eres San Pedro y yo San Juan Soy quien vigila la puerta de atrás La puerta de atrás, enhorabuena entonces Tienes mucha razón y eres súper bueno porque Eres un soldado de la legión Entonces te crees que estás soldado y solo sigues una orden Sigo una orden del temple Tú haces lo simple por mucho que lo contemplen Eres el típico del lenguaje inclusivo Así dime, por ejemplo Por ejemplo yo siempre cumplo Te se vas junto Sobre el sample soy simple pero si fallas te suplo ¿Quieres ser tú mi suplente? Yo soy el revulsivo en que comanda el tridente Sí Porque soy un buen jugador y adquiero el rol más contundente No eres revulsivo, eres repulsivo Te besan y se arrepienten Claro que eres revulsivo porque puedes ganar el partido Pero vas a empezarlo sentado siempre Sentado siempre Yo caliento el banquillo en tu chiquillo bajo el puente De esas almas se arrepienten Y eres revulsivo por lo que encuentro en tus dientes ¿Vale? Cuando hace mis dientes entonces lo que estás haciendo a mí me parece una broma Me calientas el banquillo enhorabuena broda A mí nunca me cambian porque yo tengo un dogma Tienes un dogma, eres un sacristán No sabes guardar las formas ¿Entiendes tus ilogías? Si quieres te meto una hostia Te metes una hostia, yo soy un sacristán porque no sé guardar las formas Es lo mismo que pasa cuando se mueve la luz con mis sombras Porque tú no sabes mantener la honra ¡Tiempo! ¡Cuidado! 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 Jurado, lo quiero en 3, 2, 1 ¡Se la llevaré! ¡Un cúbido para el congelador!